Mientras permita lo de Venezuela, ¿usted no nombrará embajador en Caracas? Yo creo que en este momento, primero ante el desconocimiento que han hecho varios países de América Latina, entre ellos el gobierno colombiano frente a las elecciones, nosotros no reconocemos los resultados de esas elecciones, pues es muy difícil en este momento nosotros ser incoherentes. Nosotros no podemos aceptar una representación que se mantendrán, serán las relaciones consulares que hacen parte de los protocolos normales del derecho internacional para manejar todos los temas migratorios y seguiremos operando de esa manera y eso no es óbice para que nosotros sigamos, como lo hemos hecho siempre con una voz coherente, reclamando que entre los países de América Latina que defendemos la Carta Democrática, busquemos una actitud multilateral y articulada que lleve a que la presión conduzca a elecciones libres en Venezuela.